qué tal mis amigos una vez más los saluda su amigo el viejón aquí para presentarles este vídeo de cómo pueden hacer su fermentador casero lo único que tiene que hacer es comprarse una cubeta o un cubo como le llaman se compran la cubeta se compran la tapa y lo que van a hacer es hacer un edificio del tamaño para que quepa esta esta llave esta válvula como le llaman ustedes trae la tuerca trae dos arandelas de plásticas que son resistentes al calor entonces lo único que van a hacer es la ponen aquí con una arandela por fuera y otra por dentro y lo aprietan de tal manera que ya no se les no se les tire líquido lo tienen que probar primero con agua llenarlo por aquí así y ya empiezan a ver si está totalmente sellada si empieza a tirar agua por acá pues nada más apretan un poco y es todo y la tapa tiene que tener a un empaque o una liga acá por dentro para cuando la cierren esta cierre presión si no la tienen no importa ya que el aire no 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 entra a esta a esta cubeta la van a hacer un orificio para que puedan poner el el airlock en este caso hicimos un orificio para ponerle este rojo hay diferentes ligas o empaques lo cual su airlock va a entrar a presión para que no entre oxígeno y el airlock va insertado de esta manera le ponen un poco de agua aquí tiene el nivel y ya le ponen su capita de seguridad para que no entre el oxígeno queda de esta manera para que lo vean y lo comprendan mejor ya lo han visto por ahí en otros vídeos y ya tiene su fermentador casero otra liga un empaque esa esta que tenemos aquí si se fijan tiene una ranura en la parte de en medio para cuando la metan a la pared de lo que es la tapa pues no se mueva no se caiga cuando metan el el airlock son dos tipos esta roja esta negra y cualquiera que encuentren en el mercado que función tiene esta esta válvula pues ya saben tenemos que hacer el orificio en la parte de arriba como una pulgada hacia arriba para que toda la levadura quede asentada en la parte de abajo y cuando hagan la transferencia no transfieran lo que es la levadura o la levadura muerta al otro fermentador o a las botellas les va a quedar de esta manera aquí tengo esta otra coheta aquí yo uso esta manguera con esta llenadora para botellas es un tubo plástico con una valvulita tiene un resorte aquí en la parte de adentro y cuando ustedes presionan sale el líquido y cuando dejan de presionar automáticamente bloquean el líquido lo cual ya no no van a tener derrames entonces lo coloco yo de esta manera lo puse aquí un pedacito de de manguera de esa clara y procedo al llenado de las botellas lo hacen de esta manera y ya cuando el nivel de la cerveza viene aquí a este nivel o ya casi para tirarse ya nada más quitan la botella y automáticamente para de salir el lo que es la cerveza la cerveza verde pues mis amigos ahí les dejé otra otra idea otro vídeo de cómo hacer sus fermentadores y pues ojalá que les sea de ayuda y ahí se los dejo y se despide de ustedes su amigo el viejón hasta luego